¡Suscríbete al canal! El campeonato del circuito Turismo-Competición Carrera que rinde homenaje al ejército peruano Poniendo en juego la Copa Señor Soldado Como reconocimiento a la labor que despliegan nuestras Fuerzas Armadas Y en especial nuestro ejército a lo largo del territorio patrio En la TC2000 tenemos escritos a Salvador Ritchie, Alesio Zucchi, Cristian Kobachigawa, Diego Durán, Verónica Pellón, Juan Carlos Tassara y Freddy Yempem Mientras tanto en la TC1600 figuran Luigi Bernison, Gino Valarín, Raúl Jaén, Renzo Felice, Richard Acuña, Diego Andrade, Jimmy Gutiérrez y Takeo Matayoshi Por otro lado en la TCLAI tenemos a Mauricio Chupitaz, Raúl Andrade, Brian Rodrigo, Jorge Acosta, Takashi Nagamine y Sergio Benavides Quien reemplaza a Ralf Moser Miguel Chavarri y Edison Leiva están inscritos en la TCLAIB Luis Galloso, Víctor Chang, Enrique Lesater e Ignacio Arteaga están en la TC Series En la Volkswagen Golf R Cup van a participar Dani Asama, Máximo Chacaltana, Boris Chipoco, José Santana, Flavio Artoni y Evo Arcuárez A las 10 de la mañana tenemos las series de clasificación A las 11 y 40 la primera manga a 15 vueltas Y a la 1 y 50 de la tarde la gran final a 25 giros Los dejamos con las entrevistas a Sergio Benavides y Mauricio Chupitaz Así es, me toca esta fecha Esperemos sumar lo más posible Y hacer que el equipo siga avanzando Estamos primeros en el campeonato, el auto está rápido Hizo el récord del circuito en la categoría TCLAIB En la fecha pasada Entonces esperemos que nos vaya bien Estamos preparados para todo Carro que gana, carro que no se toca Así que carro sale igual, acostumbrarme al manejo del auto Que recién lo tomo el sábado Ha sido un año que no lo manejo Pero bueno, así es esto Estamos ahí, dándole todo para el día domingo Tuvimos problemas con el auto en la carrera anterior El varillaje se rompió La bomba de gasolina no funcionaba Al parecer la bomba de gasolina Cuando el tanque de combustible estaba a la mitad Y en la curva número 7 No tiene rompeolas el tanque Y no entraba gasolina Despelote De ahí tuve un toque No sé si llegaste a grabarlo Este Pepe con un fuerza libre Que se puso Se puso ahí como que no dejaba pasar a las demás categorías No entendía por qué no iba tan No iba rápido Si es un fuerza libre con 300 caballos Yo venía con 140 Y trataba de pasarlo Y bueno, en fin Ahí le di un toque Rompí para choque Como yo siempre digo Romper para choque, romper para choque Estamos arreglando todos esos desperfectos Para el día domingo Darle con toda la carrera Vamos a pelear la TC Light En esta oportunidad Creo que Ralf Moser no está yendo En su auto Está yendo su piloto suplente Benavides Así que A mecharnos con todos los que tengamos adelante Y también se mecha con los que están atrás No solo con los que están adelante Así que a darle con todo el día domingo Espero subir al podio de hace tiempo extraño No estoy en el podio desde el año pasado Si no me equivoco Y nada Darle con todo Así que amigos de Doctor Racing No se pierdan este domingo 9 de junio La segunda fecha del campeonato de circuito turismo-competición Desde las 10 de la mañana En el Autódromo La Chutana Donde se va a disputar la Copa Señor Soldado ¡Suscríbete al canal!